hola amigas como están para el día de hoy les traigo este lindo vestido el vestido lo vamos a hacer en talla 2 bueno ahora les voy a enseñar cómo vamos a emparejar las tallas colocamos el posterior sobre el delantero marcamos de esta forma y con una regla de curva hacemos esto así y emparejamos las tallas ahora colocamos los molde sobre la tela y dejamos un centímetro de costura menos en el cuello y en la manga aquí está el vídeo donde puedes elaborar este molde aquí te lo dejo y al final del vídeo también te dejo en la inscripción aquí está el vídeo y al final del vídeo y al final del vídeo y al final del vídeo o Gracias por ver el video Bueno aquí tenemos el molde delantero y el posterior Ahora que vamos a hacer Vamos a picar aquí para tener una guía cuando vayamos a colocar la falda y esto aquí es para los botones lo vamos a cortar también así y así para tener la guía Bueno aquí tenemos la tela de ancho 61 centímetros por 2 que serían 1.22 centímetros de ancho por el largo de 57 centímetros este es para la falda Entonces aquí tenemos la tela doble de esta forma Bueno ahora con la tela vamos a traer este extremo de acá para la esquina y así la vamos cuadrando Ahora para ayudarnos vamos a colocar acá unos alfileres así de esta forma para ahora colocar encima la blusa delantera así y y y ahora vamos a marcar el largo de la falda que son 33 centímetros de los cuales son un centímetro para unir la blusa y 2 centímetros de dobladillo es en total 33 centímetros y lo empezamos a marcar de esta forma 33 y lo vamos corriendo y vamos marcando y 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 ahora en el posterior dividimos estas dos piezas para coser donde va la postura de los botones con los botones ahora tomamos la pieza del posterior y el delantero y lo vamos a unir por los hombros a un centímetro bueno tenemos unida la blusa por los hombros ahora vamos a colocar el sesgo o bies de esta forma derecho contra derecho nos ayudamos con los alfileres y vamos a coser y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a doblar Aquí en la esquinita Doblamos un poquito Así Y unimos con alfileres Y empezamos a coser Y unimos con alfileres Y unimos con alfileres Y unimos con alfileres Bueno aquí ya tenemos la blusa armada Ahora vamos a colocarle la falda Primero que todo la falda Vamos a hacerle un piquete aquí adelante De esta forma Lo mismo vamos a hacer en la blusa Para tener una guía Vamos a colocar primero la falda de la parte delantera Así Entonces cuadramos acá Y subimos la falda La montamos de esta forma Y empezamos a unir con alfileres Guiándonos del piquete que hicimos Vamos a darles en todas las próximas bueno ahora ya tenemos unida la blusa a la falda que vamos a hacer ahora la vamos a unir por los costados de esta forma colocamos el alfiler y cosemos a un centímetro y bueno terminamos este vídeo tutorial con la última parte del vídeo que es el dobladicho amigas espero que te haya gustado este vídeo tutorial y si así fue te invito a que te compartas en tus redes sociales y me dejes un comentario si te gustó el vídeo y las dudas que tengan también te invito a que te suscribas y que le des una manita arriba gracias por quedarte hasta el final del vídeo y y y y y y y y y